Con manifestaciones en los frontis de sus respectivos centros laborales, los trabajadores de los centros de salud afiliados a Confusam paralizarán sus funciones normales este martes 14 y miércoles 15 en rechazo al 1,9% de reajuste ofrecido por el Ejecutivo. Los trabajadores plantearon un reajuste de 6%, que luego de conversaciones de la mesa público-privada habrían bajado un punto. Sin embargo, la oferta del Ejecutivo no ha dejado satisfechos a los trabajadores. Confusam Nacional está llamando a este paro y toda la región está apoyándolo. Digamos Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique. Estamos todos a favor de poder defender nuestros derechos y poner un reajuste digno. Estamos enfocados en decirle a la comunidad en general que esto también es un llamado a movilización, porque una protesta hacia el gobierno, hacia los usuarios en realidad. Y es manifestar nuestra inquietud respecto a este reajuste y nuestra molestia, como se dice, este reajuste miserable que es el 1,9%. Dirigentes sindicales de distintos sectores que integran la mesa público-privada de Tarapacá se manifiestan contra el reajuste ofrecido por el Ejecutivo. Es una burla el reajuste. No creemos, digamos, que sea pertinente que el gobierno, después de tanto tiempo, estamos hablando de que en agosto se entregó el petitorio, y recién ahora se está pronunciando respecto a un guarismo económico que para nada da el ancho para una mesa de negociación tan importante como la de la mesa del sector público. Decidió estar, obviamente, que en este momento estamos a punto de reunirnos para poder tomar unos lineamientos más concretos respecto de qué es lo que vamos a hacer acá en Iquique. Consideramos que este 1,9% es bastante insuficiente, estamos bastante alejados de las pretensiones. Lamentablemente nos vemos forzados a salir a la calle porque, obviamente, este gobierno ha tenido poca disposición, por decirlo de esa forma, respecto a poder llegar a cerrar estas tratativas, que todos los años lo mismo, todos los años los gremios tienen que luchar en la calle para poder conseguir un reajuste digno para que reconozcan, en cierta forma, la función que desempeñan durante todo el año. La Autoridad Regional del Trabajo manifiesta no tener injerencia en las acciones de los trabajadores de la mesa público-privada. Podemos entender que, desde la perspectiva de los trabajadores del Estado, es la forma que tienen para poder presionar y obtener un mejor reajuste. Señalar al respecto que esta cartera no tiene competencia respecto a los funcionarios públicos toda vez que nosotros intervenimos en aquellas relaciones laborales reguladas por el Código del Trabajo. Los trabajadores aducen que se mantienen turnos éticos. El paro es por 48 horas, a contar de mañana martes y miércoles, pero nosotros todos los consultorios tenemos, digamos, estamos organizados con turnos éticos. Así que la población que tiene que retirar leche, las vacunas, urgencias dentales, y la extensión horaria, que es a contar de las 5 de la tarde, las atendemos también. Y las personas que tengan algún problema grave de salud o de urgencia, puede acudir a los SAPU. Los trabajadores de los distintos centros de Confusam, o Salud Municipal, se manifestarán desde las 8 horas en sus respectivos lugares de trabajo, con el apoyo de dirigentes y trabajadores de otros servicios que adhieran al paro. ¡Gracias!